De aquella paloma La desplumó un gavilán Porque la vio Manto Hernando Jaja, paloma traidora Que caro te está costando Tenduda, quedaste ya Paloma por traicionero Lo que ahora vale tu amor Puedes pagarlo cualquiera Jaja, paloma traidora Lo pagaste a mi manera De blanco plumaje aquel Que lejos no lleve el viento La pobre paloma infiel Lloraba de sentimiento Y acá, paloma traidora Lo pagaste a mi contento Por causa de un falso amor El hombre acaba llorando Aunque pensándolo bien El hombre sale ganando Al corazón que sin piel Ni pa' que andarle rogando La pobre paloma infiel Lo pagaste a mi martín Que lejos no lleve el que Al corazón que ven Lo al corazón que te está